¿Cómo se denomina el líbido al deseo o impulso sexual de las personas? Como primera instancia, se denomina el líbido al deseo o impulso sexual de las personas, es decir, a esa energía psicológica y emocional que lleva a un ser humano a querer experimentar satisfacción sexual. Y si bien el líbido puede variar de persona a persona, ésta también va a fluctuar a lo largo de la vida del ser humano por diversos factores que tienen que ver con las hormonas, el estrés, la calidad de vida, la salud mental, la calidad de vida emocional y las experiencias personales, entre otras. Lo que sí se sabe es que el líbido es algo muy común y normal en la sexualidad humana y los médicos modernos reconocen a la líbido como uno de los indicadores claves para la salud en general y la calidad de vida. Y si bien no hay una medida numérica a la cual se le pueda adjudicar a la líbido, generalmente se la denomina como baja o alta dependiendo los impulsos y los deseos de la persona. Si bien la líbido fue concebida en su origen como algo biológico, hoy en día está fuertemente influenciada por diversos factores psicosociales y culturales, entre otros. Y también se la considera una fuerza importante en la evolución darwiniana de la selección natural, con el propósito evolutivo de impulsar a las especies a procrear y pasar su material genético a las generaciones posteriores. Pero independientemente de eso, existen un montón de factores que pueden afectar la líbido en los seres humanos y son los siguientes. Los factores que la pueden afectar pueden ser físicos, psicológicos, nuestra calidad de vida o causado por factores externos como la sociedad o la cultura. Y entre estos factores se encuentran también la menopausia, el envejecimiento, el estrés, la ansiedad, los problemas psicológicos, los medicamentos que se utilizan para combatir la depresión, la ansiedad o los problemas mentales, el tabaquismo, el consumo de alcohol excesivo, los traumas o las experiencias personales que fueran malas. En el 2017, la revista Sexual Medicine publicó un artículo en donde consultaba a mujeres usuarias de cannabis sobre sus experiencias sexuales. Y descubrieron que el consumo regular de hierba estaba conectado a una mayor excitación, orgasmos más potentes y un mayor placer sexual en general. El mismo estudio afirmó que los resultados sugieren que un consumo regular de cannabis estaba ligado a una mejor función sexual, a mejores orgasmos y mayor deseo sexual, siempre y cuando no exista un exceso que podría terminar siendo contraproducente. En el 2019, la revista Sexual Medicine publicó un artículo en donde tomaba las experiencias de personas que no consumían hierba y que sí y cómo era su relación con sus actividades sexuales. Y aquellas personas que sí consumían hierba informaron tener experiencias sexuales más satisfactorias y un aumento del deseo sexual. Y en el caso de las mujeres, informaron tener orgasmos más satisfactorios y placenteros en comparación de las mujeres que no consumían hierba y que tenían también un 2.10 veces más probabilidades de experimentarlos que aquellas que consumían con menos frecuencia. ¿Y por qué se da que el delicioso se siente mejor cuando uno consume hierba? Claramente la relación entre la hierba y la líbido todavía no es exacta y faltan más estudios que acrediten cuál es la causa-efecto entre ambas. Pero lo que sí existe son estudios preliminares y estudios estadísticos fuera de lo que están citados, en los cuales se podría intuir cuáles podrían ser la razón utilizando también otro tipo de evidencia que ya sí es exacta, lo cual terminaríamos concluyendo con lo siguiente. Si bien el efecto de la hierba puede variar de persona a persona porque el efecto va a depender de varios factores que tienen que ver con el tipo de vida, el tipo de alimentación, el tipo de hidratación, el método de consumo, la frecuencia y el tiempo que una persona venga consumiendo, entre otros, se puede decir que el delicioso se siente mejor cuando uno consume hierba básicamente porque uno se siente mucho más relajado y porque el patrón de percepción de los sentidos de la persona aumenta. Es decir que uno siente mucho más, que es lo que pasa por ejemplo con la comida y no solamente eso, estudios preliminares muestran cómo la comunicación sexual entre ambas personas en el hecho, bajo los efectos de la hierba, se ve mucho más amplificada, es decir, mucho más fluida. Ahora con respecto a lo que dice el comentario, no sé si asegurado, eso va a depender del momento y de cómo vaya fluyendo. Lo que sí es recomendable que ambas personas usen protección o todas las personas que estén involucradas.